Dos siglos, dos décadas y un lustro reunidos en cinco tomos. Por primera vez en la historia, la Universidad de Guadalajara cuenta con una obra de consulta que recopila los acontecimientos que han marcado la vida de la institución, así como la biografía de sus personajes insignes. Se trata de la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara, de la autoría del profesor Juan Real Edesma y publicada por la editorial universitaria. Esta obra fue presentada en el Paraninfo Enrique Díaz de León este jueves 15 de marzo, en el último día en que el maestro Iscual Tonatiuh Bravo Padilla se desempeñó como rector general. Sin duda, pues, el estado de Jalisco y la región occidente no pueden entenderse sin el rol estratégico que ha desempeñado la universidad en sus diferentes etapas durante más de 200 años. Bravo Padilla agregó que la publicación de esta enciclopedia es concebida como parte de la celebración por los 225 años de la fundación de la institución, primero con la antigua Real Universidad de Guadalajara en 1792. Una vez que Juan nos propuso la obra y nos presentó un boceto con los cinco volúmenes, entonces lo creímos muy digno, como lo ha señalado el doctor Miguel Ángel Navarro, para que esa celebración pudiera materializarse. El autor, Juan Real Edesma, compartió un discurso que reflejó su pasión por investigar la historia de la UDG. Agradeció la generosidad del lector general Tonatiuh Bravo, y sobre todo, que contó con libertad total para escribir la obra. Es solo una enciclopedia escrita sin eír a este estudio, sin odio y con estudio, para que el lector conozca, consulte, analice, confronte y construya su propia opinión. Si con esto contribuyo a combatir el pensamiento único y dogmático, entonces valieron la pena los 10 años de un trabajo iniciado hace 30, porque coincido totalmente con Benedetto Croce. La historia es la gran hazaña de la libertad. En el acto participaron el exrector general de la UDG, Trinidad Padilla López, y el nuevo rector general sustituto, Miguel Ángel Navarro. De todos estos temas, de los que ahorita simplemente quise dar un pincelazo, de todos estos temas se habla a lo largo de estos cinco tomos, pero aportando referencias, fuentes bibliográficas, en donde se insertan a lo largo de los cinco tomos alrededor de 500 biografías de personajes que han tenido que ver con la vida institucional de estas instituciones de educación superior, que eran la Real Universidad, el instituto en la época que correspondió y la Universidad de Guadalajara a partir de 1925. Yo felicito mucho a Juan Real por haberse lanzado a iniciar una obra que seguro tiene que ser seguida por muchos más en los años venideros, y entonces tal vez recuperemos en una visión amplia de la historia la verdadera dimensión de cada cosa. La obra contó con el minucioso análisis de un comité revisor. Participaron la doctora Lila Victoria Oliver Sánchez, rectora del CUCSUR, el doctor en Historia Eduardo González Velázquez, la maestra Itzel Nactul Ruiz Anguiano, el doctor Roberto Aceves Ávila, y el maestro Ernesto Villarreal Alvarado. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!